¡Bienvenidos a Horns Up! Con Juanma Fernández Hola Metalheads, bienvenidos a Horns Up En su edición 164 y cuarto programa dedicado al mes de noviembre Aquí andamos, con la voz, ya la habéis notado un poco tomada, un poquito de constipado Pero fiel a la cita semanal Ya hemos cerrado las propuestas por parte de los Horns Upers De nuestros amigos oyentes y patronos también De lo que para ellos ha sido lo mejor del año Aún falta un mes, como aquel que dice, pero no esperamos ninguna sorpresa de última hora Así que daros las gracias a todos Podéis estar orgullosos del gusto que tenéis El programa, que ahora nos toca currar a nosotros, pero de verdad Ya os digo que no va a haber programa igual ni siquiera parecido Sé que suena pretencioso, lo sé Pero demostraremos que lo que decimos es verdad De hecho vamos a hacer algunos cambios significativos con relación a las dos últimas ediciones De verdad que no os lo esperáis, ya veréis Gracias a todos los que habéis participado Este martes, para los que no se hayan dado cuenta todavía Subimos un segundo programa exclusivo de Rocky Metal Nacional Para demostrar la calidad que hay en España Y qué pena que, bueno, que siempre nos metan los mismos en los mismos sitios ¿No? ¿Verdad? Seguiremos apostando por los grupos nacionales En estos programas que tengan algo que mostrar Y sobre todo, algo que demostrar En fin, que no se puede estar más orgulloso de esta audiencia De esta familia, no me enrollo más Comienza Horns Up Y empezamos en la ciudad de Livorno, Italia Con los hard rockers 70 Crush El pasado 18 de noviembre publicaron su cuarto álbum de estudio Llamado Stamia Y del cual vamos a abrir este Horns Up Con el corte 8 con el tema Flashing Lies 70 Crush Moments of Pleasure All is connected, but so far away Searching for answers, cause I lost my way I can see the flashing lights Reflected in your eyes My heart in place ignites Yeah No, I'm afraid the shadow of life Lost the prize Oh my God, please tell me It's fight for no more Try so hard to believe Don't forget, don't forgive ¡Suscríbete al canal! 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 El Dream Team del melódico sueco, o lo que es lo mismo Crown, irrumpieron en el 2021 con aquel fantástico debut llamado King in the North, y que tantas veces además pinchamos durante el año. Recordamos que son músicos de Europe, Art Nation, Heat y The Podest. Tenemos un nuevo single, presumiblemente adelanto de algún nuevo larga duración, ¿eh? El tema en cuestión, Champions. ¡Crow! ¡Suscríbete al canal! 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 álbum de estudio llamado Culture, disponible desde el pasado viernes. Os vamos a proponer este tema llamado Run Me Over. Run Me Over Enseccion waste, thank God it isn't you. Settle up sports on your boots, dig them in. Another culture falling apart from within. Throw your stacks in the game, give respect for your names, save on everyone you have to get through. Realize you're the problem, and make it move. Go and make a move. Run Me Over Run Me Over Let you go Unless I lay it down, unable to move. It was me like a bull in a rodeo. There's such a waste, thank God it isn't you. I have full speed, no way. Run Me Over Let me go Let me go ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Por fin, hoy, viernes 25, día de la publicación de este podcast, estará disponible. ¡Pelotazo! Black Rain para mí ha sido una de las sorpresas personales, insisto. Y a una semana antes de la publicación, hace un par de días, repito, ya disponible, lanzaban este single llamado Raise Your Glass. Black Rain. ¡Gracias por ver! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 There is nothing to lose Cause I was the one to choose These are the ones for you There was no one to understand And only help me make my stand I just don't want to worry And please don't be sorry Cause there are no regrets within the story I just need to hold my soul I just need to hold my weight No one's true, darling, through I'll still be true Snowballed and complaining Confused while it's raining There is nothing to lose Cause I was the one to choose These are the ones for you These are the ones for you Keep walking the road Keep walking the road Keep walking the road I hold the dream Portada del programa para Andy Biersak En representación de Black Veil Brides Que ya le dimos una portada en el programa 27 Nos tenemos que remontar a julio de 2020 Si antes decíamos que The Dead Daisies Eran uno de los grupos que más habían sonado en Horns Up Directamente compiten con los Black Veil Brides El caso es que tras el reciente lanzamiento del EP llamado The Morning del mes pasado Los de Hollywood han lanzado un vídeo para el tema débil publicado la semana pasada Vamos con él El tema débil de Black Veil Brides Y por supuesto dos cervezas para ellos How the fuck is one so evil Left to just proceed All the luck and how deceitful And I hope my life can be Famine to vanish from So here comes the fall Your blood has all been washed away Left with a crow The end was worth the wasted days The devil was alone Come sell me useless greed and swindle lying sheets Cause nothing matters when the truth is Only up to light Only up to light The family to vanish from So here comes the fall Your blood has all the mourn Your blood has all been washed away Your blood has all been washed away LEFT With a crow The end was worth the wasted days The devil was alone ¡Suscríbete al canal! 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 Terje Haroi de Paramice Repito, nos han dejado un muy buen disco debut llamado Trial by Fire Y donde además hay una cantidad de artistas invitados importantes Ya disponible este álbum desde el pasado 11 de noviembre Y os vamos a dejar el segundo corte llamado Cures of Fate Mantric Momentum ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver! 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 Os pido disculpas por el estado lamentable de mi voz y nos escuchamos en el siguiente podcast. ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!